¡Hoy presentamos Adaptador de Transmisión de Objetos! ¡Dekisugi! ¿Qué está pasando? Siempre has sido el mejor de la clase, pero en los exámenes que has hecho has estado bajando tus notas. ¿Qué pasa? ¿Acaso no te sientes bien? Estoy bien. Debes concentrarte. Si esto continúa así, ya no serás el mejor de la clase. Espero que te pongas a estudiar y que recuperes tu lugar de siempre. Sí, señor. Siéntate y ponte a estudiar. ¡Dekisugi! ¿Están bajando sus calificaciones? Ya, no deberías preocuparte tanto. Siempre fuiste muy listo. Solo mira a Nobita. Él siempre saca cero, pero siempre tiene una sonrisa en la cara. Ay, estoy tan relajado porque sé que no puedo sacar menos de cero, así que... ¿Qué quisiste decir? ¿Por qué no dejas de ser tan exigente contigo mismo? Sí, es cierto. De esa forma tendremos más en común. ¡Basta! ¡Ya déjelo! ¿Qué? Pero Shizuka... La forma como tratan de consolar a Dekisugi es terrible. ¡Vámonos, Dekisugi! ¡Ven conmigo! Ah, pero... Si algo te molesta, puedes confiar en mí. Ah, gracias. No confíes en ellos. Ay, esto no es divertido. No puedo creer lo amables que son las niñas con él. Asqueroso. Ay, hasta Shizuka. ¡Ya llegué! Ay, no te preocupes. Nobita acaba de llegar a casa. Le diré que te los lleve. ¿Qué pasa, mamá? Papá olvidó estos documentos importantes que necesita para una reunión. Acaba de darse cuenta de ello. ¿Podrías hacerme el favor de llevárselos, Nobita? A su trabajo. Pero es que yo quisiera descansar un momento. Además, tengo que hacer la tarea. Sí, claro. ¿Qué excusa tan conveniente? No ibas a hacerla de todos modos, así que... Pues sí, pero... ¿Cómo se atreve a decir que no voy a hacer mi tarea? Si siempre la hago. Es que no debería decir... Pero en lo que dijo tiene razón. Sí, Doraemon, pero... Nobita, si fueras sincero con eso de que quieres hacer tu tarea, sacaría algo útil. Sí, ¿qué sacarías? Adaptador de transmisión de objetos. Debes colocarlo de esta forma en la bocina del teléfono. ¡Hola, papá! Sí, te voy a enviar los documentos que olvidaste. ¡Listo! Ahora quiero que comiences a hacer tu tarea como me lo prometiste. Voy a sorprender a Shizuka. ¡Nobita! ¿Qué no vas a hacer tu tarea? Luego... ¡Hola, Shizuka! ¿Cómo estás? Hola, Nobita. ¿Qué pasa? ¡Juguemos piedra, papel o tijera! Ven acá, Shizuka. Déjame tocarte. Por favor, no te vayas. No te alejes. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a tomar! ¡Detengo! ¡Oh! 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 ¡Ay, su falda! ¡Doraemon! ¡Doraemon! Haz algo, por favor. Apuesta que Shizuka está muy enfadada conmigo. ¡Ay! ¡Ni me veas así! ¡Te lo mereces porque no hiciste tu tarea como me lo habías prometido! No seas malo. Por favor, ayúdame. No va a querer volver a hablarme. Está bien. Si prometes que harás tu tarea, entonces yo te ayudaré. Bien. Bien, bien. Haré mi tarea. ¿Ah? ¿Se hizo que está aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer, Doraemon? Pues ella dice que quiere pedirte un favor. ¿Quieres un favor? Lo que sucedió hace rato fue un accidente porque yo... Eso no me importa, Nobita. ¿Qué? En realidad quiero ayudar a Dekisugi con ese extraño aparato que usaste en el teléfono. ¿Ayudar a Dekisugi? Sí. Lo han estado molestando todas las noches con llamadas de bromas y no puede dormir. ¿Llamadas de bromas? Sí, Dekisugi tiene teléfono en su habitación. Y cuando llega la noche... Hola, Dekisugi, vas a morir. Dekisugi, morirás. Y así las llamadas continúan toda la noche hasta el amanecer. ¿Qué? ¡Ay, eso es horrible! Ahora entiendo por qué sus calificaciones bajaron. Las llamadas de bromas son cobardes, de gente baja y ruin. Apuesto que es un retrasado el que las está haciendo. Sí. Bien, vamos esta noche a casa de Dekisugi para atrapar al culpable. Ajá. Gracias, chicos. ¡Oye, mira, Shizuka! ¡Se te olvidó tu falda! ¡Espera! Sí, va por ella. ¡Basta! Por favor, no lo digas tan alto, novita. La gente puede escucharte y va a pensar cosas raras. No, ya viste. Haces las cosas sin pensar. ¡Ay, sí, lo siento! Dormiré una siesta para aguantar en la noche. ¡No tienes que hacer todo eso! ¡Podemos usar la máquina del tiempo! ¡Ah, claro! ¿En serio? Nosotros lo arreglamos. Les agradezco mucho que me ayuden. ¡Claro! ¡Tú descansa! Sí. ¡Estamos listos para que esa persona llame en cualquier momento! ¡Lo voy a atrapar con el artefacto! ¡Ah, suena el teléfono! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Ay, no puede ser! ¡Shizuka! Hola, novita. Solo quería saber qué había pasado. ¡Devuélveme mi falda! Lo siento. Te daré tu falda mañana. Primero tienes que cerciorarte de que sea la persona correcta, novita. Ya entendí. ¡Ah, otra llamada! ¡De Kizuki morirás! ¡Ah, es él! ¡¿Quién eres?! ¡Alte ahí! ¡No le dejes! ¡Que no escape! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Sal! ¡Sal ahora! ¡Ah, es Gariben! ¿Qué está pasando aquí? Pero si es Gariben. De Kizuki, lo siento. Gariben, dime por qué me hiciste algo como esto. Porque siempre soy el segundo en la clase y mientras tú estés cerca, nunca podré ser el primero. Eso me hace ponerme de muy mal humor. Pero no era pesado para ti llamar toda la noche. Entonces, ¿cuándo estudiabas? Dormía en cuanto llegaba a casa de la escuela y me despertaba en las noches. Y mientras te llamaba, estudiaba. ¡Ay, amigo! ¡Estás en problemas! ¡Lo siento! ¡Fue mi culpa! ¡Perdóname! Ya no llores así. Todo está bien. ¡Me da gusto que esto esté resuelto! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Qué alegría! No puedo decirte quién hacía las llamadas. Lo prometí. Está bien. Siempre será mucho mejor si no lo sé. Ah, un segundo, Shizuka. ¿Qué pasa? Aquí está tu falda de anoche. Te la devuelvo. ¡Ay! ¡No importa! Shizuka, solo quiero devolver tu falda. ¡Ay, ya no! ¡La quiero! ¡Por favor, ya no! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ay, ya no! 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 Gracias.